muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a un vídeo de terror vamos a darle al Manon Medal vale que es una serie de ocho supuestamente de ocho juegos y viene de la mano de Bandai viene de Bandai Drakkon vale vamos a empezar vamos a empezar este juego de terror vamos a ver jugar a solas vamos a ver que nos sorprenden le tengo muchas ganas le tengo muchísimas ganas y bueno no sé no sé qué tal va a ir en el ordenador qué tal va a tirar qué tal va a funcionar qué tal va a ser la dinámica en cuanto a los botones si va a ir con ratón o no y bueno vamos a ver con qué nos sorprenden la verdad que le tenía era un juego que le tenía muchas ganas hace poquito hemos estado abriendo boca con Erika le está gustando le ha gustado mucha gente vamos a vamos a empezar con la nueva historia vamos a empezar desde aquí y bueno vamos a jugar con teclado y ratón y ya os digo no sé realmente cómo se va a jugar o cómo se va a disfrutar la experiencia con teclado y ratón la experiencia a lo mejor la repito varias veces no sé cómo vamos a ir de tiempo y recordad siempre que la experiencia es mía yo mataré a quien crea o dejaré el vivir a quien crea y intentaré hablar poco cuando haya mucho sonido vale para que podáis disfrutarlo y bueno si veis que va como un poco lagado es que creo que realmente el juego tiene esos fallos de vez en cuando va lagado vale para que lo tengáis en cuenta eso he leído vale que supuestamente va lagado de vez en cuando cambio de cinemática y laguea un poco pero bueno ya os digo ex m es mi experiencia haré lo que crea cuando crea y como crea y yo sé que vosotros haríais otra cosa para una segunda vuelta si queréis dejarme en los comentarios que haríais vosotros o que os gustaría ver o un buen final o un mal final o que muramos todos en plan que muera todo el mundo intentaremos que muera todo el mundo pero ahora mismo la verdad que qué bueno vamos a hacer lo que el corazón nos pida lo que el corazón nos vaya nos vaya pidiendo vale tío será mejor que nos volvamos al barco paren las rotativas que parece que el viejo charlie el encantador tiene un asuntillo pendiente que chungo que chungo empieza todo eh tiene alguna pregunta sobre tu futuro uff no decir nada curiosidad háblame de mi hijo duda oh voy a no decir nada vale no decir nada con teclado y ratón mola con teclado y ratón está bien marcar la elección bambú o dragón yo soy más de fuego mira la ficha dime lo que ves me han depulsado aún para coger objetos ah vale hay que coger y luego hay que girar vale el destino puede llegarte de cualquier dirección es como un viento misterioso pero cuando sopla la muerte y la condena siguen su estela ¿condena? ¿eh? ¿qué? ¿qué significa? ¿qué quieres decir? ¿pero qué cojones? rasgos actualizados ¿eso qué es? si le doy a la C altruismo, egoísmo, imprudencia, inseguridad ah vale vale cada uno tiene cada uno tiene sus cosas, vale ¿puedes hacer lo mejor que tu amigo? ¿claro? ¿otra moneda? ¿tu deuda aumenta? voy a intentarlo vale, voy a apuntar para golpear ¿vale? habrá que ir más rápido ¿no? vale joder ojo hay que estar pendiente ¿eh? no es fácil ¿eh? uh, va más rápido ¿eh? va rápido, rápido va rápido hay que estar pendiente ¿eh? uff oh, me han niñado tío le he dado ¿eh? le he dado le he dado súper justo pero le he dado ha ganado nos ha pegado ay, podríamos haber esquivado tío ya va estábamos a punto le hemos dado es más, si escucháis seguro que habéis escuchado el teclado ay, qué coraje tío qué coraje tío vale, los rasgos están actualizados nos vamos a meter en el barco eso se caerá encima de alguien qué siniestro todo si veis va pegando unos pequeños lagacitos es problema de la renderización del juego ¿vale? entre cambios de escena cambios de cinemática parece que se pisa no lo voy a estar repitiendo todo el vídeo pero si veis que va un poco lager a algunos puntos es cosa del juego ¿vale? de las propias cinemáticas como tal un momento vamos a vamos a ajustar el sonido vale vamos a bajar un poquito el volumen de los efectos ¿vale? para no quedarnos sordos idioma es español perfecto seguimos oye tío ¿dónde están? y mis 50 centavos 50 centavos? ¿de 50 centavos? venga, hombre ¿qué está pasando chaval? creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino lleva a este a la médica inmediatamente mete al otro en el calabozo primero le pide al colega dos monedas y ahora por 50 centavos por la mitad de una moneda se pone a encararse en el barco no entiendo nada la verdad ahora mismo no me está dejando un poco loco ¿qué será eso que pone ahí? ¿qué pone ahí? se va a liberar algo una maldición o algo mi señor no me diga va a despertar a todos esos que estaban muertos ahí mi señor mi señor mi señor enfermería 22 de junio 1 y 36 vale, ahora tengo que ir andando vale cojo el marco bien, seré yo, ¿no? vale, por detrás hay algo para papi vuelve pronto ok muy bien, hijo mío vale, va andando vale, va andando voy andando yo me refiero yo le voy uy, espera yo voy haciendo que él se mueva andando ¿vale? tipo tipo un tilldown de hecho es de los creadores de un tilldown vamos a ver vamos a ver qué tal por ahí una llave what the fuck me la voy a quedar, ¿no? no lo sé tendré que mirar a mi colega ¿no? a ver qué ha pasado ¿no? no puedo verle nada no puedo cogerle el boli no puedo hacer nada tío no lo sé parece que no me dejan hacer nada vale, por aquí parece que ni nada así que vámonos vale, ni nada hay que irse encima nada sí, nos vamos hay que irse ah, bueno la llave de salida el candado vale perfecto si no no hubiera dejado salir sin interaccionar primero con la nevera vale hay dos mil caminos y realmente no sabemos a dónde hay que ir venga vamos a por aquí hay cambio de cámara un poco raro hay cambio de cámara un poco raro sí señor ¿podría entrar ahí dentro? vale estaba claro a ver compañero la movilidad la movilidad no es muy buena no es muy buena la movilidad no es muy buena los hechos señalan que el sol está en la buena esfera de este vídeo el otro signo de enviaguer el sol vale calabozo 10 días aprobado 10 días loco por venir borracho tío en plan en tu horario no laboral joder quillo no veas compadre como se la gastan allí ¿sabes? al firmile junto calabozo vale 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 hay cada hay hay bueno una mirada atrás voy a mirar atrás por si pudiera mirar vale no es importante nada nada relevante parece ahora mismo vámonos con el compañero movilidad muévete por favor muévete un poquito mejor chaval vale coño que susto cojones vale 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 ahora lo entiendo vale es interesante esto lo de cálmate si en algún momento fallas lo mismo se lía que bueno joder muy bueno eso algo se algo se está ocurriendo se está liando parda se está liando parda se está liando pardísima vamos a ver que nos encontramos por aquí este primer gameplay no no va a ser muy largo vale simplemente vamos a hacer una pequeña introducción y a lo largo de mañana y pasado lo terminaremos completo hay un par de juegos ahí pendientes que hay que reventar y que empieza también la temporada de Overwatch pero por lo menos pues ah vale 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 bueno vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacerlo de nuevo venga hay que coger hay que coger la dinámica vale yo tengo que poner el pulsómetro para que veáis las pulsaciones me han pegado ahí un par de infartos todo guapo me han pegado ahí un par de microinfartos rápidos ahí en un pipa tengo ya el corazón a 120 por lo menos muela vale hay 2.000 personas muertas chaval pero por qué no me deja ahora como si como si como si hubiera visto algo como si como si hubiera pegado un susto de muerte no le veis las manos atrofiadas como si se hubiera quedado ahí en plan en shock porque tenía las manos atrofiadas entonces como si no hubiera reaccionado ahí abajo parece que hay algo en las escaleras la cámara intuye hace intuir vale mantén vale que shift me hace andar más rápido vale perfecto menos mal porque estaba siendo algo demasiado lento ha empezado a tener alucinaciones alucinaciones es como si hubieran visto algo como si hubieran visto algún tipo de fantasma o algo yo soy más listo que cojo el arma veis como una como antes de cambiar de esta escena se enlaza con la otra raro por eso va mal cuando hace el cambio de escena habéis visto que ha saltado la otra escena anterior eso es lo que alguna fuente digamos de crítica el puto niño algunas fuentes críticas dicen que va mal la renderización de un vídeo pisando al otro y el cambio de imagen de un vídeo a otro vale pues vamos a dejarlo después de esta escena si aquí hay algo contundente lo vamos a dejar por aquí después como para introducir un poco la maldición no puede ser el amigo muerto no puede ser el amigo muerto ya no ve visiones o algo el niño se encierra ahí dentro por la cara y ya está le disparo venga va quizás hubiéramos tenido la oportunidad de no haber disparado quizás no lo sé ahora no va a haber nadie el what pues eso eso es lo que está pasando que quien ve la maldición se queda así es como si brutal tío brutal 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 tío que buena pinta tiene joder wow y ahora se quedan sin luz oh hostia compadre flipa loco pues vamos a dejarlo por aquí la primera introducción vamos a dejarlo por aquí no no me quiero meter en más historias vale vamos a dejar esta intro que viene ahora vamos a dejar esta intro que viene ahora para otro para otro para el próximo vídeo vale que vamos a hacerlo un poquito ya de más largo quizás a lo mejor de una hora hora y media un poquito más extendido pero bueno por lo menos hemos hecho la introducción que es lo que quería traer ya un poquito de hype al canal hemos hecho la introducción es un juego que se va a venir completo al canal que más o menos tiene 4 horas 5 o 5 y media según dicho por ello por bandai y nada espero que os guste espero que lo disfrutéis conmigo con mis sustos con mis infartos y bueno ya sabéis lo que siempre digo dadle a like compartid y suscribiros que ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos estaros atentos que intentaré subirlo completamente este fin de semana mano en metal y quizás le metamos mano a la bruja de Blair y si no el lunes a las 4 tenemos directo de de la bruja de Blair creo lo más probable vale nos vemos muchas gracias a todos adiós y y y y y y y y